Bienvenidos a un nuevo video de Folclor Mexicano amigos, el día de hoy vamos a conocer un lugar mágico y hermoso que también es parte y es cumbre del Guapango y es nada más y nada menos que la Guasteca Veracruzana, así que les parece si comenzamos con este video ¡Suscríbete al canal! De todas las riquezas naturales, culturales e históricas que nos ofrece el estado de Veracruz podemos encontrar en la región de la Guasteca espenidos paisajes conformados por sabanas, lagunas, esteros, así como ríos navegales que permiten practicar algunos deportes acuáticos o simplemente asolearse en sus playas tranquilas del cristalino mar La música que da la bienvenida al visitante con violín, tambora, guitarra y arpa tiene un gran significado para los pobladores del lugar dado que ellos mismos fabrican sus instrumentos La Guasteca, una de las siete regiones naturales de Veracruz, está dividida políticamente por 34 municipios y colinda con los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla Sus principales actividades están basadas en la pesca, la ganadería y las industrias derivadas del campo producción de petróleo, gas natural y energía eléctrica Cuando se llega a Tuxpan, que está ubicada a 306 kilómetros del puerto de Veracruz se puede elegir primero conocer un poco de su historia En el centro de la ciudad está el museo arqueológico, el cual cuenta con más de 250 piezas prehispánicas Otro de sus episodios importantes lo encontramos en el Museo de la Amistad México-Cuba ubicado en Santiago de la Peña, ya que en este puerto de Tuxpan fue donde partió la histórica expedición de cubanos dirigida por Fidel Castro para iniciar la revolución cubana La gran tradición de la danza veracruzana se pone de manifiesto con el ballet folclórico del gobierno del estado de Veracruz Orgulloso representante de México, ya que con sus representaciones de la huasteca veracruzana el huapango empánuco, la danza de los negritos, el jarabe jarocho y otros bailes mexicanos han sido reconocidos tanto a nivel local como internacional Se cree que el huapango surgió en las costas de Veracruz con la llegada de la población ibérica dando lugar a una fusión de las formas musicales europeas con lo indígena y lo africano resultando de esta mezcla una expresión musical propia y de carácter regional que poco a poco iría arraigándose entre los habitantes del pueblo veracruzano Cuando los músicos se encuentran trovando, los bailadores siempre realizan un paso de descanso al cual se le denomina valseado o alisado Dominada la agilidad con los pies, se puede realizar una serie de cambios o remates sincopados a los que se le denomina adornos La postura de los bailadores es erguida El caballero siempre con el sombrero en la mano que indica el respeto que le merece su bailadora y solo lo utiliza para invitarla a bailar La dama alegremente ataviada recoge sus enaguas elevándolas a una posición que no va más allá de la altura de sus hombros Si se visita en esta área en primavera, este lugar cuenta con una celebración muy peculiar la fiesta del niño perdido, en donde toda la ciudad se ilumina con millares de velas su carnaval y el festival de las huastecas nos ofrecen la interacción con sus costumbres y tradiciones como la comida huasteca que va desde su variedad de escabeches y enchipotlados hasta los acahuiles que son tamales de un metro de largo preparados con diversos guisos a base de carne de puerco cocinados en hornos de barro Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y hayas aprendido un poco sobre la huasteca veracruzana No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y seguir a Folclore Mexicano en Instagram y Facebook que los links te los dejo acá abajo en la descripción y bueno sin más nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!